Eder Flanentovich, bueno, un arranque al día de ayer con la Paul Possillon y hoy la confirmación con la serie, primera serie ya en el bolsillo y pensando seguramente en lo que va a pasar en la segunda batería y la final. Sí, qué tal, buenas tardes, la verdad que contento. Hicimos lo que nos habíamos planteado, era tratar de andar rápido y así lo fue, nos pudimos quedar con la serie. Era clave la alargada, tratar de mantenernos y tratar de hacer una diferencia en las primeras dos vueltas, que bueno, creo que fue posible hasta la entrada el auto de seguridad, después se recortó todo y la última vuelta relancé bien, pude tomar una en distancia, pero bueno, sobre el final Agustín se me acercó bastante, así que bueno, nada, contento por el resultado y por haber ganado la serie. ¿Cómo encontraste el auto en esta primera competencia, midiéndote con el resto después de lo que fue la clasificación, pensando en ese arranque que decías que fue muy bueno y después del auto de seguridad por ahí se diluyó? Sí, sí, la verdad que bien, bien, el auto funcionó muy bien de principio a final, la realidad es también que son las primeras seis vueltas seguidas que tengo arriba del auto, así que bueno, trataremos de mañana de apostar un poco más al ritmo y tratar de hacer una buena final. Bien, ¿es rival para la final de arriba después de lo que mostró en la última vuelta? Sí, sí, no hay duda que sí, como así también algunos otros pilotos, la verdad que va a ser una final larga y exigente, así que bueno, nosotros ya estamos asegurados la primera fila, así que bueno, trataremos de hacer una gran final. Felicitaciones por este arranque con el equipo Fiat y que sea un éxito el resto del fin de semana, gracias por pasar por Mundo Sport. Bueno, muchas gracias, agradecer a todo el TV Racing, a los hermanos Rivas, a Fiat Argentina, a todos los sponsors que hacen posible que estemos acá, a toda mi familia y a mis amigos, a la gente de Nodotuerto.